La agenda cultural de Onda Rivía para este mes de febrero está llena de actividad y variedad. El abanico de ofertas es amplio. Si lo que les gusta es leer mañana y pasado mañana a las 3 y media, pueden disfrutar de una lectura de Alan Bennett en Zuloagachea. Los lectores también podrán disfrutar de diferentes lecturas el 19 y el día 24. Por otra parte, todos los domingos desde las 8 de la mañana, el grupo de chistos de Onda Rivía recorrerá el casco histórico y el puntal. Para el próximo domingo también destaca la Feria de Brocante y Coleccionismo y el concierto de Carnaval a cargo de la Banda de Música de Onda Rivía en los arcupes del Ayuntamiento a las 12 y media. Del 14 al 27, Zuloagachea acogerá una exposición fotográfica a cargo de José Ángel Arteta. Pero la oferta es aún más amplia y prueba de ello son los monólogos que se realizarán en la Asociación de Vecinos de Amute el sábado 19 a las 8 de la tarde. Dos horas después en Silocibenea estarán Pistiak más Sinca. Y aunque ahí no acabe la cosa, las próximas semanas les continuaremos informando de toda la agenda Onda Rivitarra.